Cometas incendiarias lanzadas desde Gaza provocaron dos fuegos en la zona de Kisufim, colindante con la franja, y los bomberos aún los están apagando. Después de haber sofocado ayer 11 incendios por el mismo motivo, informaron medios locales. Además de los fuegos en campos de cultivo y bosques, la policía desactivó un artefacto explosivo que llegó a territorio israelí atado a un globo de helio que aterrizó en una carretera principal de la región de Sahar, Haneghef, según informó su portavoz. La amenaza de Hamas de enviar 5,000 cometas incendiarias y globos explosivos a Israel no se materializó ayer. La radio nacional israelí Khan sugirió que podría deberse a que los palestinos estaban dedicados a celebrar el Eid al FITR, el festivo de tres días que marca el fin del ayuno del mes sagrado islámico del Ramadán, en el que es tradición hacer visitas familiares, celebrar comidas festivas, en el que los niños reciben ropas nuevas, cortes de pelo y regalos. También es posible que la atención estuviera puesta en el Mundial de Fútbol, con dos partidos de interés regional el viernes por la tarde, la selección de Egipto contra la de Uruguay y la de Irán contra la de Marruecos. Te puede interesar, milicias palestinas en Gaza lanzan dos proyectiles hacia Israel ayer niños y adultos del kibbutz Niram, especialmente afectado por la oleada de incendios provocados por las cometas y globos. Lanzaron globos de helio con dulces atados en dirección a la franja de Gaza, recogió el canal de noticias Hadassaut. El mismo telediario informó de que Israel usó por primera vez un nuevo radar, inicialmente diseñado para detectar alas delta utilizadas por las guerrillas palestinas a finales de los años 80 recalibrados para localizar cometas y globos. Una vez detectados, el ejército israelí los interceptó con drones. El viernes el ejército efectuó disparos de advertencia a un grupo de palestinos en Gaza que intentaban lanzar globos incendiarios. La prensa local destaca que los disparos de advertencia parecen ser una nueva táctica militar para combatir la amenaza que suponen las cometas y los globos, que se lanzan casi a diario desde la franja desde que comenzaron las protestas el 30 de marzo y que han quemado hasta ahora más de 1,800 hectáreas de plantaciones agrícolas, bosques y campos, provocando daños de más de un millón y medio de dólares. El ejército ha logrado neutralizar en el aire más de 500 de estos artefactos con drones. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció recientemente que descontará el coste de los daños del dinero que Israel recauda en impuestos en nombre de la Autoridad Nacional Palestina, según los Acuerdos de Paz de Oslo, entérate, con información de F.R.M.G.